Bueno, estamos aquí en Ciudad de México, muy satisfechos por el cierre de este proceso. Bueno, en primer lugar es una celebración, es refrendar nuestra asociación comercial con Chile en el marco del 25 aniversario de nuestro Tratado de Libre Comercio. Y en este proceso hemos incorporado dos nuevos capítulos a nuestro acuerdo comercial, uno de género y comercio, que compromete a los países con un plan de trabajo para incorporar experiencias, información, detalles de política pública que nos podamos colaborar entre ambos países en este ámbito. Y en segundo lugar, un capítulo de MIPIMES, que también nos comprometemos a desarrollar políticas activas para facilitar la incorporación de las MIPIMES al comercio internacional. Entonces de lo que se trata es de democratizar y de que también estas MIPIMES, por ejemplo, que son la columna vertebral de nuestras economías, también puedan ser copartícipes de los beneficios del comercio exterior, combatir las brechas de información y de incapacidades que dificultan a las pequeñas empresas acceder al comercio exterior. Pero otra también muy importante es cómo también las MIPIMES pueden convertirse en proveedoras o participar en estas cadenas de suministro globales. Entonces consideramos que con la incorporación de estos dos capítulos también se incorporan herramientas que van a facilitar estos dos propósitos. Para Chile es importante la incorporación de estos dos capítulos porque forman una pieza fundamental de los objetivos de inclusividad en el comercio internacional y por lo tanto hacer que los beneficios de la economía en este ámbito se distribuya mejor en nuestro país. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Buenos Aires. Quiero placerar.